El equipo del programa hemos venido a Portugal a descubrir una región bastante desconocida. Es cierto que al sur-sur tenemos unas playas maravillosas y al norte-norte también lo conocemos porque está muy cerquita de Galicia y quien más y quien menos ha conocido Oporto, Sintra, todos esos lugares maravillosos. Pero el Alentejo es una región que nos puede ofrecer también unas vacaciones maravillosas. Por eso estamos con Felicidad de Tabarés, ella es miembro de esas oficinas de turismo que están en algunas ciudades del Alentejo recibiendo a turistas que quieren conocer también esta zona que es más rural. Felicidades, muchísimas gracias. Hola, buenos días, gracias. Preséntanos tú misma Alentejo para que lo conozcan en España. Pues bien, una frase solo, Alentejo es donde el tiempo es tiempo. O sea, aquí una región de interior que tiene una extensión muy fuerte, muy grande, es Alto Alentejo y Baixo Alentejo. Después tienes el Algarve, tienes un Alentejo litoral con las playas como dijiste, pero esta parte es la zona de castillos, es una zona rural donde aún casi todo no ha sido transformada por la industria de turismo. Y todo está aún muy en el origen. O sea, hay que descubrirlo. Hay que descubrir Évora, por ejemplo, patrimonio de la humanidad. Hay que ir a conocer los castillos que están junto a la frontera natural de hoy. Hay que descubrir su patrimonio gastronómico, su patrimonio también de artesanía, hasta porque también tenemos, clasificado por la UNESCO, patrimonios y materiales de la humanidad. O sea, los sinceros, la cerámica de extremos, algunas otras calidades, que no solamente los monumentos. Ayer sí nos referenciábamos, y aún hoy, los monumentos. Pues desde el primordio de la humanidad, del prehistoria, hasta el romano, por ejemplo, en Évora el templo romano, en Marvão las ruinas de la ciudad romana de Amaya, todo eso hasta hoy, pasando por sus catedrales, pasando también por todo lo que es la cultura, las tradiciones y todo lo que hay para disfrutar y descubrir con calma. Yo quiero que me expliques que, por ejemplo, viniendo desde Barcelona, desde Cataluña, cogeríamos un avión, llegaríamos a Lisboa, allí sería interesante alquilar un coche, que es lo que hemos hecho nosotros, alquilar un coche y empezar a hacer kilómetros por esta región, que es una región tranquila, de mucho sol, de interior, rural, con grandes extensiones veo de terreno donde no hay nada prácticamente. Pues bien, no hay nada, pero tuve mucho corcho, tuve muchos productos, y allí es una extensión diferente, por eso se llama Baixo Alentejo, una densidad de población baixa y alto Alentejo, una transición beira a beira de Portugal, y allí el clima es diferente, o sea, también la vegetación es diferente. Temos el verde de un parque natural, y tenemos las extensiones de corcho, que es muy conocido a nivel de todo el país, como siendo una de las buenas regiones. Hablando de lo que es bueno, también puedo decirles que Porto Alegre tiene uno de los exlibres de los tapices, las famosas tapecerías de Porto Alegre, hechas a mano de Jean Luzard y por allí, y entonces después una catedral emblemática también, y por allí Castelo de Vide, que tiene la zona del barrio gótico judío, la sinagoga, y ¿por qué? Porque los judíos, mientras salen de España, se pasan aquí en la región de Portase, que se hace ya aquí la carretera Lisboa-Mérida, y después por aquí se fixaron algunos de ellos, y hay un río Sever que hace también por aquí una piscina natural fenomenal. O sea, que para Perín Veneros sería fantástico con estos calores poder disfrutar también de esa naturaleza majestuosa que tiene la región. Lo cierto es que venir a Alentejo son kilómetros de extensiones y nos vamos encontrando castillos. Hay rutas de castillos, rutas de vinos, es una región que nos puede ofrecer unas vacaciones muy variadas. Exacto, por tanto, a nivel de rutas está todo muy distinto, pero al mismo tiempo todo junto. Hay una mezcla, y la mezcla puede pasar por la ruta de vinos, tenemos por ejemplo, quizá en la zona más grande, mayor de Éfora, Extremos también, y después tenemos la parte de ruta de gastronomía o las experiencias gastronómicas. Los restaurantes de Alentejo ofrecen platos sencillos, hoy con un equilibrio un poco más de modernidad, pero los productos de endornos de estas regiones hacen con que su gastronomía sea diferente. Mientras, los españoles les gusta el bacalao a la dorada, pero aquí no, las migas, el porco, el peixe del río, por ejemplo, el pescado del río, todo eso. Todas esas posibilidades nos ofrece esta región. Quiero que me nombres algunas de esas ciudades que sí o sí tendríamos que visitar, si decidimos pasar unos días, una semana, por Alentejo. Entonces, sale de Lisboa, pasas a Mónzaras, junto a la Alqueva, que es el mayor, al lago artificial de Europa, después tienes que ir a Évora, pues sí, tienes que ir, por ejemplo, pasar por Arrayolos, que tiene también los famosos tapices de Arrayolos, tienes que ir a Extremos, por su cerámica figurativa, tienes que ir también a Elvas, patrimonio de la humanidad, con su fortificación, la baluartada, del siglo XVII, el sistema de Voban. Tienes que ir y pasar, porque yo ya he pasado ya, pero a Vila Vicioza, a Borba, por sus mármoles, el mármole, y después tienes que continuar subiendo hacia la zona de los tres castillos, que es Porto Alegre, Castelo de Vida y Marbao. Tres castillos espectaculares, que son como de postal. Exacto, exactamente, eso mismo. Ya lo sabéis, tenemos en esta región, en Alentejo, la posibilidad de ver una ruta de castillos, con varias ciudades patrimonio de la humanidad, podemos también disfrutar de naturaleza majestuosa, con varios parques naturales, hay muy rica gastronomía, y sobre todo, esa calidez del portugués, que de tú a tú te recibe, con esa tranquilidad de esos pueblos, que vivís tranquilos, en paz, y donde uno percibe esa vida más tranquila, ese ir poco a poco, el vivir a otra velocidad, que creo que nos viene maravillosamente bien, a los que andamos todos los días, arriba y abajo. Así es que felicidades, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Obrigada. Obrigada a nosotros, por estar aquí en Alentejo, y pues los invitamos a todos a venir, claro, exactamente. Venir a Alentejo también es descubrir parte de ese turismo rural, que nos ofrece una región como esta, una región amplísima, donde evidentemente hectáreas y hectáreas de terreno, están ocupadas por caballos, y es que el caballo lusitano, el caballo portugués, tiene muchísima tradición, y también muchísimo prestigio en todo el mundo. De hecho, el gobierno portugués se encarga de mantener ese caballo como parte de su patrimonio. Estamos con Georgette Félix, ella es miembro del equipo, de la empresa que gestiona una yeguada, una ganadería, que hay aquí en el país, y que se llama la Cudelaria de Alter. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos. Estamos en un espacio mágico, que es la yeguada más antigua del mundo, en el mismo lugar, desde 1748. Bueno, ha sido fundada por el rey Don Juan V, en homenaje a su hijo, Don José I, que es un amante de caballos, del puro San Luis Sotano. Bueno, tenemos aquí dos hierros diferentes, el hierro altergial, y el hierro de la Cudelaria Nacional. La yeguada, en actualidad, es gerida por una empresa, Compañía de Sirias, que es una empresa estatal, 100% del capital es detido por el Estado, y entonces, desde 2013, que la yeguada, ha sido gerida, por esta empresa. Lo más importante, yo creo que tienen que saber en casa, es que vosotros tenéis la yeguada, la ganadería más antigua del mundo, el centro donde, se vigila la pura raza, donde se cuida, y se selecciona muy bien el caballo, para que hoy en día, el caballo lusitano, el caballo portugués, está considerado, pues uno de los más puros del mundo, y con más prestigio. Con más prestigio. Aquí en la yeguada, tenemos todo el ciclo, de la vida de los caballos representados. Tenemos desde que nacen, nacen en el campo, no en los tábulos, en el campo, las eguas van a tener los potros, en el campo, es casi único en el mundo. Y entonces, después tenemos un laboratorio de genética, que certifica que el caballo, es un puro sangre lusitano, con toda la árbola, árbola genealógica, con su madre identificada, su padre, todos los caballos nacen, todas las eguas hacen, prañas con inseminación. Este año han sido 48, y cuarenta años y ocho potros. Y el suceso, muy buenas. Está muy bien, cuarenta años y ocho potros. Todo esto que nos estás explicando, es posible que un turista, venga de vacaciones al Entejo, y lo viva, en primera persona. Es decir, que consiga, pasar un fin de semana, un par de días, con vosotros aquí, en este recinto, que es un recinto enorme, con muchísimas hectáreas, donde puedes ir al campo, pasear con los animales, interactuar con ellos, venir con los niños, y que ellos también participen de actividades. Puede hacer toda la visitación, ahora estamos en un periodo de transición, porque en el próximo año, que va a abrir un hotel de cuatro estrellas por aquí, y entonces todo va a ser diferente, pero la yeguada, la misma, la prestigiada, todo igual. Bejora, entonces puede venir por un fin de semana, o por una semana, hacer actividades secuestres, clases, batismos, paseos por el campo, paseos de coche, hacer toda la visitación, en la parte museológica, que nosotros tenemos por aquí, y arqueológica, porque aquí en Tapada do Arnero, que donde estamos, donde está la yeguada, hay un gran patrimonio arqueológico también. Entonces, todo eso es muy rico, puede hacer inúmeras actividades, quedarse por aquí por unos días, salir para el campo, interactuar con los caballos. Lo interesante también es que el gobierno portugués está luchando para que esto sea considerado patrimonio, y que la UNESCO reconozca todo ese trabajo que se lleva haciendo desde siglos con el caballo portugués. Sí, claro, la yeguada ha tenido muchos periodos completamente diferentes de los otros periodos altísimos, pero periodos más bajos, de crisis, pero estamos por aquí hoy. Eso dice algo claramente, que es la judiaría, tiene prestigio, tiene suceso, y por tanto, el gobierno tiene siempre el objetivo de mantener ese patrimonio, comunicarlo, y por eso, reconocerlo como patrimonio inmaterial de la humanidad es muy importante para comunicar y valorizar. Pues ya lo sabéis, en Alentejo podemos venir a pasar unas vacaciones y descubrir varios de esos pueblos que son patrimonio de la humanidad, pero también descubrir esta otra vertiente del turismo, el turismo ecuestre, porque tenemos en Alentejo esa yeguada, esa ganadería que es la más antigua del mundo, donde hay caballos de pura raza, y que nosotros podemos pasar un fin de semana con ellos, conocerlos, hacer incluso un bautizo para todos aquellos que nunca habéis subido a caballo, y descubrir cómo se cuida, cómo se mima durante siglos, una de las razas más puras del mundo. Muchísimas gracias, Alentejo es un tesoro en Portugal, y vosotros sois parte de esa joya. Gracias a vosotros por su venida.